Nosotros nos financió ProInnovate, del Ministerio de la Producción. Todo surgió porque la investigación descrita previamente fue realizada con nuestros fondos propios. Cuando ya obtuvimos este éxito en los animales de experimentación, es que nos pusimos a buscar algún financiamiento para que nos pueda apoyar o servir de soporte para continuar con la misma. Porque sabíamos que era el inicio de la investigación y ahí es donde prácticamente todo se nos presentó de esa forma. Justo terminábamos la parte inicial, leímos las bases, nosotros sentimos que cumplíamos con todo lo que se pedía y nos animamos a llenar la postulación. Renovación, actualización, aplicación de nuevos procesos, utilización de nuevas técnicas, crear valor. Todas esas son ideas que relacionamos con la innovación. También es esfuerzo, sacrificio, pensar fuera de la caja, rodearse de los mejores y aprovechar las oportunidades. Pero además, en el Perú, la innovación se está convirtiendo en uno de los motores que nos mueve como país. Esto es ProInnovate Podcast, un espacio producido por ProInnovate, del Ministerio de la Producción, en el que conoceremos historias de peruanos, como tú y como yo, que no se quedaron tranquilos y que se animaron a ir por más. Soy Jessica Márquez Cazorla, cofundadora y CEO de la empresa Nanovida. Nanovida es un emprendimiento arequipeño que se basa en la biotecnología con nanopartículas. Ellos desarrollaron el gel Nanovida, con propiedades antisépticas y antiinflamatorias, que recibió el cofinanciamiento a través de la séptima generación del concurso Startup Perú. En este caso, la motivación que inició todo fue una situación familiar. Un familiar padecía de diabetes y por el propio desarrollo de la enfermedad empezó a tener las complicaciones, que eran las heridas crónicas, el conocido pidiabético. Y ellos hicieron todos los tratamientos conocidos y actuales para tratar de mejorar y solucionar los problemas que su familia presentaba. Incluso tuvieron que llegar a amputar una parte de los dedos porque la enfermedad seguía progresando y no se veía un avance. En esa circunstancia es que mi compañero me comenta en el laboratorio el problema que ellos estaban teniendo y yo acababa de venir del Brasil y haber hecho una pasantía justo en todo lo que era la nanotecnología. Y juntos nos pusimos a conversar y llegamos a la idea de que esta era una tecnología emergente y que presentaba muchas ventajas a la química tradicional. Y por lo tanto, pudimos concluir que podría ser una posible solución, siempre y cuando se le diera un tratamiento o se hiciera la investigación correspondiente. Ahí nació la idea como tal. Poco a poco, ya con la idea en mente, con la problemática identificada, es de que nosotros empezamos a desarrollar las nanopartículas. Se hizo todo un trabajo previo de la toxicidad, de la concentración adecuada, porque también estábamos trabajando con metales orgánicos, inorgánicos, probando cómo se iba a sintetizar. Y al ver que era una herida expuesta, pues también no creímos que era tan conveniente poner tantos insumos químicos en la elaboración. Y poco a poco llegamos a la formulación. Fue un trabajo que nos llevó a poner entre unos ocho a diez meses de probar. Y siguiendo con las normas, primero que se hizo fue probarlo en animales de experimentación. Ahí nos dimos cuenta que el resultado que estábamos teniendo era óptimo y que realmente no causaba ningún tipo de irritación. El tiempo de cicatrización era más corto. Y lo más importante es que sí veíamos una solución al cicatrizar estas heridas tan profundas. Las principales ventajas de nuestro producto es, primero, que sí logra cicatrizar las heridas crónicas, sobre todo las de pie diabético o las úlceras, que se generan por infecciones bacterianas, que con los antibióticos tradicionales no cicatrizan. Lo segundo es que el tiempo de la cicatrización en heridas normales y también en estas heridas es en un promedio tres veces más rápido. Porque al ser nanopartículas pequeñas y con los estratos naturales funcionalizados, lo que hace es ingresar directamente a la célula y con eso fomenta que el proceso de la cicatrización sea mucho más rápido. Y el tercero que te comentaba es que además de que lo va a cicatrizar más rápido, no va a, bueno, en nuestros casos presentados hasta el momento, no deja una cicatriz muy marcada o lo que se suele conocer como queloides. Es entonces que, para seguir avanzando, se dan cuenta que necesitan apoyo de diverso tipo y encontraron la opción de ProInnovate. Nosotros nos financió ProInnovate del Ministerio de la Producción. Todo surgió porque la investigación descrita previamente fue realizada con nuestros fondos propios. Cuando ya obtuvimos este éxito en los animales de experimentación es que nos pusimos a buscar algún financiamiento para que nos pueda apoyar o servir de soporte para continuar con la misma. Porque sabíamos que era el inicio de la investigación. Ahí es donde, bueno, prácticamente todo se nos presentó de esa forma. Justo terminábamos la parte inicial, leímos las bases, nosotros sentimos que cumplíamos con todo lo que se pedía y nos animamos a llenar la postulación. Ellos nos daban una cantidad de dinero que nosotros lo disponíamos en cómo se iba a utilizar. Nosotros priorizamos dos aspectos. El primero era conseguir nuevamente los insumos porque era un poco elevado el precio, la base con la que utilizábamos, el equipamiento, porque obviamente habían temporadas en las que ya al acceso a los laboratorios se nos era limitado. Y la segunda parte fue la parte de la protección intelectual, contratar a un especialista, cumplir con todos estos gastos. Y, bueno, una parte que también fue destinada, pero fue dar a conocer el proyecto en el extranjero con la búsqueda de poder generar nuevas alianzas o búsqueda de nuevos inversores o personas integrizadas, empresas que quisieran colaborar. Con ese empuje que necesitaban, se empezaron a ver los primeros resultados. Principalmente pudimos mejorar y optimizar nuestra fórmula, es decir, pudimos obtener partículas, nanopartículas, mucho más estables. Ya con los insumos del material pudimos optimizarlo, pudimos, hasta actualmente ya está registrada nuestra patente, ya hemos pasado la primera parte. Estamos simplemente a la espera de la segunda parte, que sería la confirmación, que, bueno, es un proceso que lleva su tiempo. Y la tercera, que creo que fue la más importante, al dar a conocer nuestro proyecto, especialmente en México, pudimos ser reconocidos a nivel internacional, tanto en Chile, en México, aquí mismo por la Asociación de Corea. Y con todo esto pudimos tener el alcance de llegar a nuevas alianzas estratégicas, con laboratorios, con empresas interesadas. Tuvimos también un financiamiento privado para continuar una línea de investigación y la parte cosmética. Y, bueno, actualmente continuamos trabajando esta línea, porque nos dimos cuenta de que era un factor también importante y que nuestro producto no solamente cumplía con una parte funcional, sino estaba demostrando tener características cosméticas adicionales. Pero, como era previsible, en este camino también se encontraron con muchos obstáculos, sobre todo por tratarse de un producto dirigido hacia la salud humana. Tuvimos algunos obstáculos aquí en el Perú al momento de la comercialización del producto, ya que las entidades reguladoras de medicamentos, como la DIGEMID, la DIREMID, dentro del reglamento nacional, no establece productos que contengan partículas o nanopartículas. Entonces, no permiten una inscripción como tal, a menos de pasar una evaluación que dura un proceso con inscripción como un producto medicamento nuevo, lo cual lleva varios años poder llegar a eso. Entonces, tuvimos ese retraso y ese obstáculo aquí a nivel nacional, pero posteriormente, con la ayuda del inversionista privado, actualmente está en Brasil el producto. La idea es iniciarlo allá y posteriormente se nos hace mucho más fácil por el trámite regulatorio, traer el producto de allá para acá como un producto extranjero. Y la idea es seguir comercializándolo aquí también, porque en la parte de la validación clínica que nosotros llevamos, tenemos muchos casos de éxito, muchos pacientes que realmente han tenido una satisfacción con el producto y que siguen preguntando por el mismo, por recomendación para familiares, para amigos. Entonces, no es como que lo hemos dejado de lado, sino que es una estrategia, por así decirlo, para poder superar esa barrera y llegar a la comercialización aquí también. Sin embargo, reconocen lo valioso del apoyo del financiamiento de ProInnovate en todo el proceso del desarrollo de su propuesta. Fue un gran apoyo para nosotros, no solamente en el tema económico, que definitivamente es algo indispensable, pero también el apoyo, la capacitación, generar el ecosistema emprendedor, las alianzas estratégicas y el respaldo que representa ha sido súper valioso en nuestro caso. Y yo supongo que en todos, en realidad. Y si aún no te animas a innovar, Jessica Márquez de Nanovida te deja unas recomendaciones de mucho valor. Identifiquen bien el problema el cual quieren ellos desarrollar, el problema que sea, que esté súper identificado y que al momento de realizar, mi consejo sería, antes de pedir un financiamiento, creer en ellos mismos, creer en su producto y probarlo inicialmente ellos. Y con esa confianza, con la seguridad que sí funciona, identificar las ventajas respecto a los productos que se puedan encontrar en mercados similares, saber en qué se diferencian, cuál es lo que ellos, su propuesta de valor. Y finalmente, pues, con todo eso, yo pienso que el factor de la financiación, ya lo que las hace es, ¿cómo te podría decir? explotar en sí el proyecto. O sea, ya con eso ya tienen todo mucho más claro. Una vez más, hemos visto cómo las buenas ideas, con un planteamiento claro e identificando los verdaderos valores diferenciados con respecto a la competencia, se convierten en tierra fértil, en la que con ayuda de programas de financiamiento, como los de ProInnovate, se desarrollan muy interesantes propuestas que benefician a todos. Si conoces a alguien con una buena idea pero que no se anima a innovar, compártele este episodio. Quizás le sirva como el impulso que necesitaba. ProInnovate Podcast es un espacio producido por ProInnovate del Ministerio de la Producción. Gracias por escucharnos. ¡Gracias!